El dictamen de la doctora Ana María Figueroa, en donde el Poder Ejecutivo Nacional nos propone la renovación por cinco años más, como dicta la Constitución, de esta magistrada. Esta magistrada siguió el trámite, en realidad el Senado siguió el trámite reglamentario, se hicieron las publicaciones de los edictos, se las demó a audiencia pública. Quiero decir que no existió ni una sola oposición a su postulación, ni a sus antecedentes, ni a calidades de méritos. Es decir, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación no recibió ni una sola observación en el periodo de observaciones que se abre después de la publicación de los edictos. Ser ocupa en la jerga popular es, por ejemplo, ocupar un lugar, un espacio sin título, sin derecho y sin espalda jurídica que te avale. Entonces, la doctora Ana María Figueroa, si el oficialismo logra mayoría, con el voto de la mayoría logran convalidar un acto inexistente, va a ser una ocupa de la Cámara de la Cámara, va a ser una ocupa de la Cámara de Casación, porque no tiene derecho, no tiene ningún título, la Corte le ha dado la espalda. El grupo Lago Escondido maneja la justicia en la República Argentina, esa es la realidad. El grupo Lago Escondido, de acuerdo a sus intereses, le dice a los miembros del Poder Judicial lo que tienen que hacer. En ninguna parte de la Constitución dice que la Corte de Justicia de la Nación puede dejar sin efecto el nombramiento de un juez, puede destituir a un juez o puede nombrar a un juez. Es gravísimo lo que ha pasado acá. Por una decisión administrativa, bajan a una jueza de una Cámara y nada menos de la Cámara de Casación. ¿Cuál fue la instrucción que le da el grupo Lago Escondido? Queremos a Cristina, tenemos un tiempo político. Este es el momento en que tienen que salir las causas judiciales. Tenemos que procesarla a Cristina, que es la dirigente más importante que tiene la oposición. Esta fue la instrucción que recibió. Voy a tener que proceder a desempatar y por ende manifiesto mi voto positivo al orden del día 63-23. Gracias por ver el video.